de cortesurios, y también saludando a la presencia de la Asociación de Productores de Agricultorios Ecológicos de Zimbamba, quienes están presentes en día de hoy y estarán haciendo esta firma de colegio. Esta actividad se realiza cumpliendo el programa del concurso del Caipa y Procompite 2020, donde está estipulada la firma de colegios en alto público. Como sabemos, frente a esta crisis de la pandemia que afecta a la protección de la equipa en el interior y en el mundo entero, por causa del coronavirus, esta ceremonia la realizamos en privado, cumpliendo los protocolos como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso correcto de las carillas. Y pedimos a toda la colaboración de Zimbamba que nos conecta a través de las redes sociales y el canal de televisión al cumplir estas medidas por prevención. Bueno, vamos a tener las palabras iniciales del alcalde y progresista de los estudios para que dé la palabra de bienvenida a la colegio de la Asociación de Agricultorios Ecológicos de Zimbamba, y también a las asociaciones beneficiadas. Buenos días con todos los presentes, buenos días amigo gerente de la región de equipa, amigos de la organización, ganadores de este importante evento que se realizó hace algunos meses atrás. Buenos días, buenos días también a nuestro amigo ingeniero Néstor Conn, buenos días a nuestro querido alcalde. Bueno, primeramente felicitar por la culminación de toda esta evaluación que se ha hecho a través de los meses anteriores y deseamos que realmente nuestros agricultores con este incentivo puedan seguir adelante. Seguir adelante, el agro acá ya necesita de mucho apoyo. Sabemos que la agricultura en estos momentos está bastante en una situación crítica producto de esta pandemia. que los productos de papa, zapallo, han bajado enormemente, el ganado bichero, la situación es muy difícil. Entonces, debemos estar ahora preparados para dar el gran salto. ¿El gran salto en qué sentido? Ante las nuevas circunstancias, ¿qué debemos ser los agricultores? ¿Qué necesitamos de nuestro gobierno regional? ¿Qué necesitamos de nuestro gobierno central? ¿Necesitamos los bonos o necesitamos una orientación para que nuestros productos realmente tomen el valor correspondiente y mejoren la economía de nuestros agricultores? Entonces, la gran tarea, la gran tarea de nosotros, los que vivimos acá en Procesivo de Iván Canecesa, es ver cómo salimos de esta situación difícil. Entre todos, gobierno municipal, regional, gobierno central. Y más que todo, pienso que las autoridades de estos tres sectores tenemos que ya pensar en la reactivación económica real. El cuidado ya es tarea de cada uno de nosotros para no contaminarlos y tenemos que reactivar en forma urgente a la economía. Urgente porque la situación es muy difícil para todos y esperamos con este valioso apoyo de este concurso para que nosotros se pueda ayudar a un buen sector de nuestra población social. Bienvenidos. Muchas gracias. El programa Procompite está interviniendo de dos distritos de la provincia de Montesullos. Estamos interviniendo a la provincia del distrito de Esquivamba, Peñarami. Prueba de ello es el trabajo que se viene analizando en este año 2020. Y le daremos el gusto de la palabra a la ingeniera Tania Peñagiel para que le dé a conocer los ganadores y también el programa que continúa en este concurso Caribe y Procompite del año 2020. Buenos días, señor alcalde, buenos días, colega, compañeros de aquí presentes, hermanos agricultores, muy buenos días. Concuerdo con lo que acaba de decir nuestro alcalde distrital y creo que también está alineado lo que dice nuestro gobernador. Bueno, debemos comenzar con el tema de la reactivación económica y el tema del cuidado. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Las cosas que está haciendo el gobierno nacional y el gobierno regional siempre, tal vez no van a cubrir todas las necesidades que tenemos. Pero le queda ya el tiempo de que tenemos que reactivar la economía, seguir apoyando a nuestros productores agropecuarios para que puedan salir adelante y puedan generar ingresos para sus hogares. Es en este marco que Procompite constituye una estrategia nacional del Estado para cofinanciar propuestas productivas con fondos no reembolsables. Es decir, Procompite te da dinero que tú lo ganas mediante un concurso y no necesitas devolverlo, pero solo necesitas ser responsable con eso que te están transfiriendo. ¿Qué te transfieren? Maquinaria, bienes, equipos y servicios para que tú los uses responsablemente. Y eso al final impulse tu idea de negocio. Tenemos dos categorías. En Chukibamba, en Condesullo, la categoría que ha predominado es la categoría A. ¿Por qué la categoría A? Porque la categoría A permite mayor facilidad para los pequeños agricultores. A veces no tenemos personería jurídica, no podemos ir a la categoría B, que tal vez es un fondo mayor, pero sí podemos aspirar a la categoría A, donde se nos es más sencillo. Es en ese sentido que tenemos aquí, en la provincia de Condesullos, Condesullos, una provincia rica en clima, una provincia rica en guisos ecológicos, una provincia que es la tierra de los herrantes de Chukibamba, que tiene sus carnavales, su baile como en Miquiti, y también tiene principales productos como son el queso. Hay un buen queso aquí en la provincia de Condesullos, tiene gramos, tiene camellos en las partes más altas, es una provincia variada y diversa. En ese entender, Procompit está beneficiando a cuatro organizaciones productivas, tres en Callean, uno en Chukibamba. Este es el inicio, habrá más que venga después. Tenemos alrededor de 100 beneficiarios en estas cuatro organizaciones, sin contar las familias que van tras ellos. Asimismo, las Calleanas que estamos interviniendo son, en Camélidos, dos organizaciones. En granos andinos, una organización, y en vacunos, una organización. Procompit, ahora, ¿qué nos falta por hacer? La firma de convenios era el punto de partida importante para cerrar la etapa de implementación e iniciar los trámites para la ejecución. Y aquí vamos a hacer pequeños trámites que calculamos que nos van a demorar dos semanas para obtener los códigos únicos con PRODUCE y las metas presupuestales que nos va a activar nuestro presupuesto y comenzar a hacer los requerimientos de bienes y servicios que están en nuestras propuestas productivas. Ahí vamos a necesitar el apoyo de nuestras organizaciones, y es ahí donde yo les invoco a las organizaciones ganadoras, que nos hagan, que realicemos de nuevo su plan, para que veamos que cada material que está incluido en nuestro plan de negocio llegue en la forma que queremos, y lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, ahí va a ser un trabajo conjunto con las organizaciones. Dicho eso, no podemos hacer este trabajo solos, no podemos impulsar la economía solos, necesitamos un trabajo conjunto entre el gobierno local y el gobierno regional, y es ahí que yo les invoco a que nos ayudemos entre nosotros. Como dice una frase, Cusca y Amplazo, Cusca Purizo, nuestras familias dependen de nuestro trabajo conjunto. Gracias, y les cedo la palabra a quien pueda continuar en este evento de firma de convenios. Muchas gracias a la ingeniera Tania Quetzalcídez, que les ha hablado del programa del concurso CAIPE y PROCONCITE, destinado para el año 2020. A continuación, tendremos palabras del señor Juan de Dios Tanka Quirena, que es el presidente de la Asociación Productores Agropecuarios Ecológicos de Chutigamba, quienes hacen todo este trabajo a través de los productos orgánicos. Buenos días, señor alcalde de la provincia de Condos Uyos, señor teniente alcalde, señores representantes de PROCONVITE, muy buenos días con todos. Bueno, la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Chutigamba quieren dar la bienvenida a todos ustedes, ¿no?, a esta tierra de Chutigamba. Y nada más queremos decirles que nosotros como organización estamos muy decididos a seguir trabajando a cambiar nuestros granos que producimos dándole un valor agregado como esta, como este concurso que hemos ganado, ¿no? Como es, vamos a procesar nuestra quinoa, le vamos a dar un valor agregado. A nuestro trigo le vamos a dar un valor agregado. A nuestra cebada vamos a estar produciendo morón, cuáquer, ojuelas. Bueno, nada más me queda agradecer a PROCONVITE y al gobierno regional por este apoyo que nos está dándonos a la organización como es Aprovecha. Muchas gracias. Aplausos Bien, queremos resaltar que para la provincia de Cortesullos tenemos cuatro asociaciones ganadoras y damos a conocer. En la comunidad campesina de Chuknihuaki, a nombre del señor Martín Guamaní-Quizpe, tiene uno de los proyectos ganadores en la categoría de camelidos. Esto en el distrito de Cayarani. Para la señora Karina Guamaní-Zulca, de la asociación agroindustrial Cayarani, también está como ganadora en la categoría de Bacuroso. Silvana Yagerco-Cristóbal, en la categoría de camelidos, también en Cayarani. Y el que ha hablado hace unos instantes, el señor Juan de Dios Tanco Llerena, en la categoría de granos andinos, aquí en Chukibamba. Cendremos el uso de la palabra al ingeniero Julio Acutipa, gerente regional de la producción, para que nos anuncie también que se viene para este año 2021 el próximo proyecto Calca y Procompite. Por aquí. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Conocido Chukibamba, señor director de la agencia agraria de Chukibamba, señores, miembros de las asociaciones ganadoras de la provincia de Condesurios, ministra funcionaria, coordinadora que compite, público de Ascendio. Primeramente, les traigo el saludo cordial y afectuoso de nuestro gobernador regional, el arquitecto del mercado Ceres Vica, comprometidos totalmente con el desarrollo productivo de las diferentes cadenas en toda la región de equipa. Tal es así, que el día de hoy estamos presentes, dando cumplimiento al primer procompite de esta gestión, Calca y 2019, con la firma de los convenios que se dio inicio el día de ayer en la provincia de Unión Cotahuasca, el día de hoy estamos aquí en la provincia de Condesurios, y así sucesivamente vamos a estar presentes en todas las provincias. La voluntad política del gobernador es trabajar de manera inmediata en lo que es la reactivación económica, y se ha visto por conveniente que Procompite es uno de los medios por el cual se va a tener que invertir alrededor de 9 millones de soles para todos los ganadores. Queremos solicitar a la asociación que ha ganado en esta provincia, son cuatro, como lo ha indicado la coordinadora, consideremos que va a ser de mucha utilidad. Sabemos que granos andinos es el principal alimento en esta oportunidad, y hay que potenciar, señor alcalde, nos hemos comunicado con ustedes como creencia de la producción, les hemos solicitado a sus proyectos productivos porque queremos implementar y queremos echar a andar diferentes proyectos productivos que tiene usted acá en la provincia de Buenos Aires. Tenemos los mejores que eso, ¿cierto? Entonces, como creencia de la producción también, nosotros, señor alcalde, estamos trabajando en el tema de formalización. Sabemos que hay asociaciones que no están formalizadas, por lo tanto, no pueden participar en este fondo concursal. Tenemos la voluntad política que el gobernador seguro que en su momento lo va a hacer, a conocer a la población sobre el próximo Procompite. Y queremos prepararlos, ahora más que nunca, a las asociaciones. Si quieren ser personas jurídicas, estamos nosotros para apoyarlos. Y vamos a implementar, señor alcalde, en esta municipalidad una oficina de formalización. Estamos trabajando en el gobierno regional para que esto se pueda hacer realidad y que los propios productores de esta provincia puedan venderle al gobierno regional, al gobierno provincial y a los gobiernos locales. Si no, como reactivador de economía. El gobernador está preocupado en eso y lo estamos trabajando como una política de la región. No queremos agregar esto, solamente decirle, señora alcalde, que estamos trabajando en equipo con ustedes. Unidos, vamos a lograr muchas cosas. tenemos el apoyo total de parte de la región regional para poder hacer muchos proyectos productivos en esta provincia. Muchísimas gracias. Gracias a los presidentes del Consejo de la Producción, de la Producción. Ahora sí, pasaremos a la firma de convenio. Quiero invitar al presidente, por favor, para que firme el convenio con el gobierno regional, el testigo también en la parte provincial de la provincia de Contesullos. Quienes son los beneficios de este concurso Alfa y Procompite. Reiteramos, tenemos cuatro cadenas productivas, ganadores para la provincia de Contesullos en las categorías de camélidos, baculos y granos andinos. Y en su mayoría corresponden al distrito de Callarani y Chupibamba. Son distritos altamente vulnerables, donde requieren mayor apoyo de parte del Estado y en este caso el gobierno regional ha focalizado estos distritos para impulsar el desarrollo de las familias de la comunidad de esta parte de la región Arequipa. Y queremos invitar también al resto de asociaciones, organizaciones que sigan participando para este año 2021. CAIPA y Procompite 2021 para que puedan también ser ganadores de estos presupuestos no responsables. Este año reiteramos que el gobierno regional está invirtiendo 10 millones de soles para reactivar la economía en las ocho provincias a través de este fondo concursable CAIPA y Procompite. Son en realidad 61 organizaciones ganadoras y estamos iniciando bueno hemos iniciado el día de ayer en la provincia de La Unión el día de hoy estamos en la provincia de Condesullos invirtiendo 475 mil nuevos soles el día jueves estamos en la provincia de Castilla el día viernes en la provincia de Islay el próximo lunes 21 como aniversario de la provincia de Queiroga estaremos también Chivay haciendo la entrega a los venadores de este programa CAIPA y Procompite. Vamos a tomarnos una fotografía entonces con el señor alcalde con el gerente de la producción démosle un fuerte aplauso por favor a todos los socios y beneficiados ganadores de este programa CAIPA y Procompite liderados de los señores Juan Mediús Tánico Llerena de la asociación de productores agropecuarios ecológicos de Chukibamba quienes hacen la producción de quinoa maíz morado cebada y todos los productos orgánicos aquí en el en el distrito de Chukibamba provincia de Condesullos antes vamos a entregar al señor alcalde de la provincia de Condesullos los tres cheques que corresponden también a su provincia para que se pueda completar nos organizamos por favor por los tres cheques restantes que nos acompañe también el teniente alcalde por favor para agarrar los cheques la provincia de Condesullos en realidad son cuatro asociaciones ganadoras creo que es importante que el alcalde provincial también nos nos apoye a ver si están listos las cámaras bien por favor bien muchísimas gracias señor alcalde señores de los ciudadanos de esta forma finalizamos esta ceremonia reiterando la invitación a todas las asociaciones de la provincia de Condesullos a seguir inscribiéndose para el concurso de este año Canta y Procompite 2021 ya se viene así que hay que participar hay que recabar la información por los responsables del programa Procompite para poder cumplir todas las bases que nos pide el presente concurso muchísimas gracias señor alcalde y distinguidas autoridades del gobierno regional y la población beneficiada de la provincia de Condesullos gracias muy buenos días gracias gracias